qué es lo que patrones si tú lo hacía antes de que hay patrón necesito una ayuda para después pedirme cuarto para atrás mejor yo hago esto yo mismo que maldita sala ahora voy a tener yo que caer atrás de la gente para poder ver la televisión pero no él se casó con jay lee mira qué bacano oye me bar fue pila que vinimos a comprar no te me distraigas con nada patrón mire esta gopro que lo que vas a comprar una pila y la pila 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 manga aquí de lo mío una pila dura ser cuando pero mío son 50 dólares pero si tú compras esto en 200 para la televisión te dejamos la pila pero compro de una vez maldito iluso patrón me deja lo que compró para la tv el que ahora que esa vaina se va a ver grasa y tengo un vídeo especial que pone una parodia y de un tito que yo te saben que lo que mi amor yo no quiero sed y con chivato ni nada pero te lo voy a decir porque tú eres mi mujer yo ando chivate de todo el mundo y si te cacho mira mal simpson mal simpson mal simpson la televisión me está hablando que raro el del diablo pero deja de cansa esta maldita televisión tú la tienes prendida desde ayer muchacha tu talla la lista de los más malvados del mundo y mira aquí que no es de boca que estoy hablando malvado súper malvado extremadamente malvada pero la televisión son pausados oye melissa esa televisión está rara ya que este anuncio mira mami esto no como los tiempos de antes no y que que tú le damos un besito a las ranas y se hacía príncipe mi que mamá me lo pagó puede ser un príncipe viste si ustedes tienen hambre y problemas no se preocupen sólo ven a la carnicería de Willy Wonka a la fábrica de carne no me convence no tenemos mucha costilla espagueti con mantequilla ahora sí vamos a dar una altura de gantel vamos a dar una altura de gantel y nadie nos va a parar coñazo y nadie nos va a parar coñazo nos vamos a jaltar y vamos a venir llenito a comer pacate con frito pero ven acá aquí como que no hay nadie tranquila mi amor más para mí más para mí han caído la trampa buenos huevones por fin tendré mi venganza jajaja ay papi caímos en su trampa no existe ninguna fábrica de carne de Willy Wonka claro que no existe acaso no se acuerdan de mí yo soy bobo patiño jiji claro que sí en persona quieren un autógrafo ustedes van a morir pero no va a ser por mí no va a ser por mí ustedes van a morir y que de un accidente entre comillas que explotó por esta pc del gobierno que no sirve para en verla en verdad y que la pc del gobierno ploto arriba de una dinamita mi momento de gloria hasta raro me siento porque esta es la primera vez que no pongo un huevo en mi venganza no pero yo tengo que revisar eso de nuevo sí mierda yo sabía que yo tenía que poner un huevo obligado diablazo qué maldita vaina mierda a bobo patiño le salió el tiro por el culazo es por la culata que se dice perdón mala mía me jodí aquí roberto cavada transmitiendo en vivo como hubo un intento de asesinato aquí por el bobo patiño ahora va preso se podría saber dónde está su abogado yo elegí representarme yo mismo porque la verdad sí yo intenté darle para abajo a los simsons pero fue en defensa propia ese hijo de los simsons mí alzarao la maldita vida yo no puedo hacer nada bien ahora qué maldita vaina gran mierda ustedes se llevan de ese hablador es un habladorazo ustedes lo están escuchando verdad como está ofendiéndome y diciéndome vaina disparártela antes de la gente yo creo que me va a dar una vaina aquí yo voy a tener que usar esto aunque yo no quería yo lo siento por mí por mi familia pero lo usaré güey mi gente aquí para atrás que esa vaina es demasiado peligrosa pase la vaina para igual yo yo te crees que yo no voy a dejar que usted se mate tan fácil usted va para la cárcel ay no lo entiendes no eso era ay 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 coño ay esa era la medicina de mí o ay dios mío bueno este hombre ya está muerto ya y fuiste tú quien lo mató a coche señor estoy agarrando muerto dios mío uy aquí estamos transmitiendo el vivo donde están llegando los familiares para la muerte de bobo patiño lo van a velar han llegado unos payasos en un carrito pero que idiotas se ven ML en verdad se ven demasiado idiotas y ridículos hoy te digo adiós mi amigo vos patiño dejaste unos tenis que parecen una yagua y una yola mal está como aquí no me agrada y esta gente parecen unos mamagüevo 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 y pal colmo todito también son unos maricones 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 enfermo se están irrepetuosos con estos care culo care culo